Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal en el que os voy a enseñar cómo podemos modear nuestro RC Bandit. Para ello no hace falta reaparecer en el búnker que como os muestro te podemos reaparecer directamente en el taller de la nena de la web y que sea una sala pública una sala obsesión pública con como podéis ver con bastante gente vale bueno venimos aquí os voy a mostrar cómo tengo mi bandito que aunque ya lo tengo modeado pero para que veáis qué para ver que se puede volver a modear y sin problema está funcionando el truco vale venimos al coche que queremos que se le pasen las mejoras al bandito os recomiendo que se está modado bien y eso no le hagáis hay que hacer una modificación no le hagáis una modificación de pintura ruedas eso porque se está moda ventanilla yo os recomiendo vale aquí una vez que lo metamos cambiarle el blindaje vale que así no se le modificaría nada no perdería nada también una vez hecha esa modificación nos ponemos aquí delante del bandito abrimos el móvil y llamamos a simeón para solicitarle una actividad aquí estamos delante del bandito ahora ya nos mandará a solicitar actividad esto se hace solo sin ayuda vale una sesión pública y la puntera es indiferente y como os he dicho reaparecerá aquí en el taller de la arena abrimos la actividad vamos para entrar ya opción x opción soltamos x nos damos a cuenta que han funcionado pues una clic y tarda un poquito en abrir las actividades rápidamente nos metemos en creadas por rostar misiones robert titanes y x nos metemos a la misión vale rápidamente hacerlo dejar pulsado a dejar abierta la actividad de simeón dejar pulsado opción soltar y x suena un clic y os dais cuenta que ha funcionado porque tarda un poquito en abrirlo de las actividades aquí esperamos unos 10 segundos vale aproximadamente en esta alerta así que hay que esperar 10 segundos aquí aguantamos 10 segunditos y a los 10 segundos salimos en esta otra alerta aquí yo he aguantado otros 10 segundos vale aguantamos aquí otros 10 segunditos esto le va a valer un poco de la conexión de aquí aceptamos y a los 3 segundos esperamos flecha derecha vale ahí no ha funcionado y eso no ha funcionado no pasa no volvemos a montar en el coche volvemos a hacerle un cambio otra vez el blindaje para que no pierda nada el coche vale y aquí os muestro la buena que sí que sí que ha funcionado nos vamos a colocar delante del bandito como ya tenemos la actividad de simeón la abrimos dejamos preparar opción suelto x online aquí tarda un poquito en abrir eso que funcionan actividades jugar actividad que la da por rostrar misiones robo titanio nos metemos rápidamente vale yo por mi conexión aquí la segunda alerta ha sido a los 5 segundos vale ir probando es entre 5 y 10 segundos más o menos vale para que os salga bien o aquí ahora lo muestro vale en esta aquí en esta parte aguantamos 10 segundos a los 10 segundos le vamos a dar círculo para salir y en la siguiente alerta tenemos que aguantar 5 segundos vale en esta aguantar yo por mi conexión 5 y probando entre 5 y 10 aquí ya una vez que os aceptamos 23 segundos y rápidamente spammer flecha derecha y mira pum ahí está vale ahí veis como se ha modeado el bandito vale ahora lo vuelvo a poner a cámara lenta vale para que veáis justamente lo que tiene que pasar una vez que eso flecha derecha pum 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 y plaza y está vale eso es lo que tiene que pasar con con el bandito vale y una vez que tengamos modeado pues ya únicamente es meternos en él ahí le veis como ha quedado como como la han cogido las mejoras del coche únicamente si le queremos dejar el bandito si queremos que se nos quede así pues únicamente habría que hacerle cualquier cambio vale yo en este caso no lo hago ningún cambio porque yo lo prefiero tener como le tenía y únicamente era para demostraros qué qué el truco está funcionando vale en el caso de que no queráis que se os quede pero vamos entiendo que se haces es porque si lo queréis que se os quede tendríamos que únicamente salir salir de la arena y volver a entrar vale aquí ya estaría se volvería ahí si queremos que se quede a con realizarle cualquier cambio al bandito sería suficiente vale hasta aquí tenemos la primera parte y ahora vamos con la segunda parte vale chicos vale pues vamos con la segunda parte chicos que una vez que ya tengamos nuestro bandito modado como nos guste a nosotros vale lo que vamos a hacer es ahora modear el coche está ahora estamos en una sala por invitación y tenemos también reaparecer en el taller de la arena vale no hace falta para este grupo reaparecer en el búnker vale para ello necesitaremos meter yo recomiendo el tracks vale porque vais a ver ahora que nada más meternos rápidamente nos salimos del vehículo y se va a caer la puerta al caerse la puerta pues es como lo que vamos a hacer el el bugueo vamos a hacer el bugueo rápidamente salir y la puerta se cae al suelo vale ahora tenemos que conseguir llevar la puerta con un poquito de calma y lleva la puerta y subir al mecánico y le hay que colocarle para que lo voy a poner un poquito más a cámara rápida porque aquí se tarda un pelín vale tenemos que subirle lograrle subir a la puerta al mecánico arrastrando vale ahí cuesta un poquito depende sería la maña que ya tengáis con él con esto pero vamos acaba saliendo en definitiva lo que tenemos que hacer es subir al mecánico en la puerta y le arrastrando vale hasta colocarle más o menos en la parte un poquito más para atrás de la puerta del vehículo vale para que luego al hacer el al montarnos en el vehículo haga como un teletransporte vale y nos meta dentro del vehículo para poder modear el coche vale voy a mostrar más o menos donde hay que dejarle más o menos por ahí vale escogerle maña vale a luego yo quiero que sí que recomiendo sacar el coche meterle vale como no me hacía el teletransporte yo al volver a meter me monta por el pasajero se cae la otra puerta vale esto lo dejado porque me ha resultado curioso se cae la otra puerta y le he tenido que echar pues un poquito más para adelante ahí estáis y me hacía el teletransporte vale hacerme teletransporte sacó el coche vale y ahora ya si aquí lo pongo a cámara bien para para que veáis el truco bien vale metemos el coche dice que el mecánico donde lo hayamos dejado colocado es donde se queda y no se va a ir siempre y cuando no se haga ir de la arena vale ahí veis la posición exacta donde tiene que estar el mecánico vale descretando ahí hace como que va dando el triángulo y de repente hace un teletransporte vale eso lo que tenemos que conseguir vale pues ahora ya teniendo eso conseguido le llamamos a simeón y solicita le solicitamos la actividad que para esto sí que es como lo del bandito necesitamos la actividad una actividad de simeón yo recomiendo que sea de simeón vale nos venimos aquí nos metemos en el menú del bandito no hace falta modificarle nada ni cambiarle nada vale solamente con entrar en el menú y salir es suficiente vale y tenemos la actividad y ahora desde aquí atentos vale darle a triángulo abrimos dejamos y meón option suelto x y ahí dejar pulsar flechita izquierda vale parece un poco lioso aquí a la primera no me ha salido vale era para que lo vierais un poquito vale no pasa nada no hace falta volver al bandito triángulo abro la actividad me quedo preparado para entrar en la de simeón opción suelto x y dejo pulsar flechita izquierda y ahí lo tenéis vale eso es lo que os tiene que pasar mira quien lo ponga más herramienta triángulo que el personaje empieza a andar dejo abro el móvil me dejo preparada la actividad de simeón sin meterme doy a opción suelto opción x rápido y dejo pulsada flechita izquierda y mientras eso el personaje va andando hace el teletransporte y al hacer el teletransporte en vez que hace de transporte dejó pulsar y ahí hace como que sea va saliendo y para ahí se mueve al coche vale chicos parece un poquito lioso pero bueno no no lleva más vales cogerle el tranquito vale y aquí únicamente es volver a meter el coche y para que se quede todo lo que hemos modeado pues únicamente será hacerle algún cambio al coche o o si no os ha gustado si no os ha gustado con salir y volver a entrar de la arena pues no sé no se guardar el modo de vale pero si queréis guardarlo pues hay que hacerle cualquier cambio modificarle y se quedaría guardado ya el modelo del coche vale pues como veis dos por uno chavales modelar el bandito de coche a bandito y de bandito a coche funcionando y bueno aquí tenéis el vídeo chavales muchísimas gracias por el apoyo que está dando al vídeo y al canal en general y nos vemos en el siguiente vídeo vale chavales lo dicho y un saludo chavales lo dicho